Una y otra vez hablamos en la comarca andina sobre la falta de acceso a determinados servicios cuando están transitando distintas personas, un embarazo, después la falta de maternidad y especialistas, vienen por ahora neonatólogos y neonatólogas desde Bariloche y a la vez de todo eso, aún cuando contamos con esos servicios, también siempre está el riesgo todavía poco visibilizado de sufrir violencia obstétrica. Vamos a hablar de esto y otras heridas en clave artística porque hay una agrupación que es Marea Sumergente de la comarca andina que propone una nueva muestra, una nueva exhibición en el Instituto de Formación Docente Continua de violencias obstétricas y otras heridas. Así se titula y para contarnos más está en línea Mariana Monzón que es parte de este grupo. Buen día Mariana, Robert y Maca, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo están? Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Gracias a ti por tomarte estos minutos con nosotros en este día gris y en plena previa de hacer visible este despojo sobre los cuerpos territorios. Mariana, ¿cómo es que se gesta primero esta agrupación, ya que es la primera vez que charlamos aquí en Ventana Andina? Bueno, mirá, este truco surgió a partir del registro de obra que hicimos en la intervención del último 8M en el Hospital de Bolsón, al calor de esa marcha, de esa movilización y ese entretecido que somos ahí, este, yulicando. Y después, bueno, a raíz de compartir esto que nos ha atravesado, estas profundas heridas y de sumergirnos en esas profundidades, teníamos la necesidad de, bueno, de hacerlo visible. Pero no solo eso, no solo, digamos, compartir o hacerlo visible, sino que también nos dimos cuenta que estábamos creando algo nuevo, que estábamos creando algo nuevo en este grupo. Como que, a raíz de eso, lo que tienen en común todos nuestros procesos creativos, digamos, es que nos hace un poco visibilizarnos, sí, pero también renacer y constituirnos de otra manera, de no salir de esa oscuridad que todas atravesamos de manera privada y personal, pero de pronto que sabemos que es colectiva y es parte de que estar, parir y triar en ese sistema. Claro. Entonces, bueno, entonces, eso, nos vinimos y la idea es trabajarlo de esta manera, digamos, desde el punto, desde el arte, desde el proceso creativo. Bueno, venimos de diferentes lados, digamos, eso también es interesante, porque de diferentes lados de ámbitos laborales o de formaciones, digamos, como un poco el grupo. Unidas por esta experiencia al nacer, parir y criar, y atravesadas por múltiples formatos entonces artísticos, porque hablabas de un registro fotográfico en común del 8M, pero ahora se ramifica esta muestra en distintos formatos, ¿no?, en distintos soportes. Sí, exactamente. Por un lado, sí, digamos, toda esta experiencia, toda esta, voy a citar un mensaje muy hermoso para citar una de las cartas que nos permite mostrar tu obra fotográfica, es María Pichot, y ella nos compartía claramente esa carga emocional que pusimos en nuestros procesos, ¿no?, creativos. Por un lado, nos destroza, pero también nos vuelve a constituir, nos da fuerza, nos da forma, nos gratifica, y, bueno, venimos en esta muestra que articula así dibujos, cintura, diferentes técnicas, o sea, con esa oscuridad, con ese dolor, lo fotografiamos, intervenimos en fotografías, hay diferentes artistas, y también va a haber un aperto mañana miércoles en la inauguración, y, bueno, un poco también es dialogar también con quienes bastan a ver, y quienes participen también. En todo este, en esta propuesta, Mariana, justamente, que pasa a través del arte y de otras expresiones, ese diálogo que se pretende dar es claramente para visibilizar una situación que todavía merece salir justamente de ámbitos donde todavía permanece encriptado, bastante cerrado, más allá de conexiones que tienen que ver directamente con la cultura, más allá fuertemente de un patriarcado tan feroz, y de cuestiones de la legalidad y de otro conocimiento, que inclusive podríamos decir que, a ver, a través de los medios masivos de comunicación, de las redes todavía no tiene el lugar que tiene que tener, ¿no? Sí, tal cual. O sea, en realidad es urgente, es necesario, sigue siendo interioso, que tenemos del club que hagamos emerger eso que parece una experiencia individual y privada, y que nos atraviesa, que es transversal a nuestra formación, a nuestro saber que hay leyes, que hay una ley de parto respetado, es transversal, porque una cosa es lo que dice la ley y otra es lo que sigue pasando en nuestro cuerpo. Entonces, hacer visible, seguir haciendo visible esto, compartirlo, transformarlo, tiene que ver con esto, con saber que esto nos atraviesa en este sistema, que sigue siendo, que es patriarcal, y justamente el modo que tenemos de nacer en este mundo, digamos, nos disciplina desde el día cero en que recibamos, y no es casual. Entonces, sí, existe ese interés que salga de esa oscuridad, porque, y de la privacidad, y de la culpa de ese individual, para hacernos conscientes de que en realidad tiene que ver con una cultura que nos quiere disciplinar. Mariana, ¿te parece que cerremos con la invitación, con la ficha técnica, digamos, cuándo, dónde, de qué manera nos podemos acercar, ya sea para la inauguración o si queda allí en el pasillo, en el espacio cultural? Bueno, ¿hasta cuándo tenemos tiempo? Sí, exacto. Bueno, del 14 al 21 de noviembre es la ECHO, la muestra, pero mañana, sí, mañana miércoles 16 a las 20 horas es la inauguración, así que los flashs esperamos a todos para compartir un momento, y para, bueno, para atravesar esto y transformar entre todos. Claro, sanar colectivamente, ¿no? Sí, sanar colectivamente creo que es una buena frase que nos articula. Bueno, gracias miles por estos minutos con Ventana Andina. Está ya, entonces, abierta la muestra, está montada en el Instituto de Formación Docente, pero para compartir con las y les artistas es mañana, y además con este espacio de performances que va a haber, también una charla, nos imaginamos a no perdérsela a las 20 horas, mañana miércoles 16. Mariana, gracias de nuevo y hasta la próxima. Gracias a ustedes, gracias. Un abrazo. Un abrazo, Mariana. ¿Qué implica gestar, nacer, parir y criar en este sistema que invisibiliza a las maternidades? Es una de las tantas preguntas de las cuales hemos charlado recién con Mariana Monzón, que es una de las integrantes de la agrupación Marea Sumergente, quienes invitan al espacio cultural El Pasillo, el del Instituto de Formación Docente Continua, para hablar de violencias obstétricas y otras heridas. Gracias.